El partido de Acción Democrática en Mérida fijó posición en torno al 20 de mayo, invitando a su militancia a no participar en estos comicios electorales, donde los venezolanos elegirán el presidente de la República. Comenzamos con el doctor Román Humberto Zambrano, secretario encargado de Acción Democrática en Mérida, en torno a estos comicios. Muchas gracias por esta oportunidad que tengo de dirigirme fundamentalmente a la colectividad meridenya. Efectivamente, hemos convocado una rueda de prensa para dejar constancia de la posición del partido en relación con las elecciones del 20 de mayo. La Acción Democrática acata la directriz nacional de no participar en las elecciones, por las razones que ya hemos expuesto. Hay ventajismo electoral, yo diría que descarado. El gobierno está haciendo un peculado de uso visible. No hay sino que ver la forma en cómo se utilizan los bienes del Estado para dirigir en su favor las elecciones nacionales. Para el partido es importante establecer de manera clara y reiterar que no va a participar. No quiere decir que somos enemigos del voto. En lo que sí no participamos es en la convalidación de un fraude que viene gestándose desde el momento mismo en que se convocaron elecciones. Y en relación con la actividad posterior a las elecciones del partido, lo determinará la realidad en que viva el país. Nosotros interpretamos las realidades y en función de esa interpretación el partido de Acción Democrática actuará conforme a las normas, las directrices de la dirección nacional del partido. Agradecemos las palabras del doctor Román Humberto Zambrano, secretario encargado de Acción Democrática de Mérida, quien entonces fijaba posición en nombre de la Militaria de Acción Democrática Merideña de no participar, tal como lo ha anunciado la Dirigencia Nacional de no participar el próximo 20 de mayo en las elecciones presidenciales. Narci Delgado, ULE Informa.